es acceder a la página web de PrestaShop. Dentro de ella, aparte de diferentes funcionalidades, encontraréis que, junto con la demo, podemos descargar el fichero que contiene todos los datos que vamos a necesitar para nuestra instalación. Al descargarlo, nos pedirá añadir nuestro correo y nos pedirá también que describamos un poquito más nuestra situación. Una vez clicado en descargar y dando nuestros datos, podremos descargar la información tranquilamente y se nos bajará un fichero que en pocos segundos vamos a tener disponibles dentro de nuestro ordenador. Como podéis ver, en mi caso ya se ha descargado. Este fichero es un paquete que contiene todos los datos que necesitáis subir a vuestro servidor FTP para poder trabajar. Recordad que si tenéis algún aplicativo tipo CHAMP, MAMP que monta un localhost o servidor local en vuestro ordenador, podréis utilizarlo también. Para mi caso, voy a extraer todo el contenido de los ficheros en la carpeta descargas. Y ahora procederé, con el siguiente paso, a subirlo dentro de nuestro FTP. Mientras esto va convirtiendo o preparándome los archivos, he dejado abierto CODA, que es aplicativo que tenemos para poder gestionar nuestros FTP. En mi caso estoy utilizando MAC y en este caso CODA es el que disponemos. También tenemos otros programas que nos pueden valer para poder subir estos ficheros. Iremos a descargas, entraremos en la carpeta y dentro de la carpeta, aún no ha terminado del todo, cuando finalice dispondremos de todo el contenido que necesitamos para poder hacerlo. Correcto, ya lo tenemos preparado. Bien, el siguiente paso es, una vez conectados, como podéis ver, yo ya estoy conectado en mi servidor. Aquí podemos ver un poco más de información acerca de la IP o los datos que habréis puesto previamente para conectaros y en el cual yo ya estoy conectado. En él me aparece esta carpeta, normalmente es publica HTML, HTML o 3W, donde subiremos los contenidos. Simplemente debemos acceder a la carpeta de PrestaShop. Nos encontraremos con todos los datos que aquí podéis ver, los seleccionaremos todos y arrastraremos al servidor FTP. Esto dependiendo de cada programa que tengáis, lo hará de una u otra manera. Ahora, como podéis ver, mientras tanto se están subiendo ya los datos dentro de nuestro sistema. Y el siguiente paso, pues, lo que nos va a pedir PrestaShop en la instalación es que dispongamos de un servidor con base de datos, en este caso una base de datos MySQL. Mientras va subiendo, puedo acceder a los datos de mi servidor y verificar cuál es el nombre de la base de datos. En mi caso, el nombre de la base de datos es Primera Venta. Con conocer el usuario y la contraseña del mismo, ya tendremos todo. El proceso de subida de los ficheros dependerá de la velocidad de vuestra conexión a internet. Puede durar entre unos 5 minutos o unos 20-25 minutos, dependiendo del tamaño. Recordad que estáis subiendo aproximadamente unos 36-38 MB dentro de vuestro servidor. Aprovechando el tiempo que nos da la subida, comentaros que cualquier hosting puede valer. Simplemente necesitaréis que tenga base de datos. Lo más recomendable es que conozcáis o consultéis a la empresa de hosting que vayáis a seleccionar cuáles son los datos o las configuraciones disponibles para PrestaShop. Si tienen un servidor configurado especialmente para PrestaShop y si ya han tenido otros PrestaShop dentro del sistema. PrestaShop es un software, en este caso, que la verdad es que necesita o requiere de poco espacio y de poco procesador. Si, no obstante, en el hecho de que tener una tienda importe a que cuanto más rápido sea el hosting y mejor el servidor, también os vaya a ayudar a posicionar, os recomendaría que toda aquella información que podáis recopilar del sistema de vuestros hosting, la reviséis siempre con cuidado para ver que cumple con todas las necesidades. Muchos de los hostings que actualmente existen ya disponen en este caso de los requisitos mínimos para un PrestaShop, por lo tanto, podréis proceder con ello. En la parte de aquí podéis ver que además tenemos más información para seleccionar un hosting, para ver un vídeo de instalación o además configurar la tienda paso a paso. Como podéis ver, lo que está haciendo es sincronizar entre sí las diferentes carpetas y cuando haya terminado tendremos disponible para poder trabajar con ello. Mientras tanto, os voy a mostrar los requerimientos de PrestaShop 1.6. Los requisitos del sistema que requiere PrestaShop en nuestra versión 1.6 son los siguientes. Podremos trabajar sobre sistemas operativos compatibles con Windows, Mac o Linux. Podréis trabajar en servidores locales, ya sea con WAM Server para Windows, CHAMP o EasyPHP. Y además necesitaremos un servidor web Apache 1.3, 2.0, Engine o Microsoft IIS. PrestaShop requiere una versión de PHP superior a la 5.2 y se recomienda una instalación en MySQL con versiones 5.0 o superiores. Para instalar PrestaShop deberéis tener el dominio, los datos del servidor y la información de acceso vía SSH o FTP, como estamos haciendo nosotros. Es opcional, en el caso de los servidores, disponer también de un Memory Limit como mínimo de 64 y un Upload Max File de 16 MB. El primero es el proceso o la memoria que puede utilizar un proceso dentro de vuestro PHP o desktop PrestaShop. Y luego tenemos el Upload Max File que lo que contiene es el total del tamaño que tiene que tener para poder subir un archivo. Si lo deseáis, una gran idea es tener un certificado SSL. Siempre daréis más seguridad y propondréis al usuario trabajar con ese color verde, como podéis ver en la parte superior, dentro de nuestra página web de PrestaShop.com. Además, es necesario tener extensiones del tipo GD o librerías, en este caso, CUR, SimpleXML y SOAP para poder trabajar. También es recomendable, para mejorar el rendimiento, tener Memcache, MyCryPHPHP y otras extensiones. Como podéis ver, al fin y al cabo, tenemos unos requisitos mínimos que tienen que estar dados de alta. ¿De acuerdo? Aquí también podéis descargarlo y podéis utilizar instaladores o nuestros hostings recomendados. Aquí un poquito de información acerca de ello.